Bueno, estamos aquí con su viaje en Pernilla, tercer clasificado del Rally Serra Moneda 2019. Bueno, cuéntanos un poco las impresiones de la carrera en general. Bueno, en general la conclusión ha sido buena, ¿no? Hemos conseguido un tercer puesto y sumamos además un punto del TC Plus. Y creo que es bueno para el campeonato, al final de año todos estos puntos suman. Y bueno, al principio no fue del todo bien como esperábamos. Estábamos en la pelea cerquita desde el tramo de calificación y los primeros tramos de Rally. Pero luego nos descolgamos un poco en el tramo de por la noche y hoy ha sido imposible, ¿no? Nos quedamos solos en el tercer puesto, teníamos a un minuto a los de delante, a un minuto a los de detrás. Y nada más era acabar y ya está, y sumar los puntos. Hemos visto muchos pilotos con problemas, salida, pinchazos. ¿Te ha parecido un Rally complicado así en general? Sí, ha sido bastante complicado, no me lo esperaba tanto. Siempre Sierra Morena lo es, ¿no? Pero como este año pocas veces, ¿no? La gente ha corrido muchísimo, por lo tanto al final cometerse errores, la mecánica sufre más. Y bueno, los tramos han sido muy exigentes, tanto los de por la noche de ayer como el de hoy de 30 kilómetros. Ha sido súper exigente para esto. La mecánica al final un fallo te lleva a fuera de carretera. Y bueno, estamos aquí que es lo que importa y un tercer puesto que es muy bueno. Bueno, felicidades, esperamos seguiriéndote en siguientes carreras. Muy bien.